Vuelvo a repetir que como un español más, uno está muy orgulloso de nuestra policía y de nuestras fuerzas de seguridad que ya han detenido a tres marroquíes y a dos indios implicados en esos atentados y que como compañero y como profesional uno está muy orgulloso de los compañeros de los informativos de la SER. Un montón de mensajes siguen llegando, felicitándoles a nuestros compañeros por haber sido los primeros y haber mantenido esa información contra viento y marea. Ustedes podrán suponer que tratándose de un asunto tan delicado, se tenía que tener muy confirmada esa información como para lanzarla en la antena, como lo hemos hecho desde primera hora de la tarde, diciendo que fuentes del Centro Nacional de Inteligencia, del CNI, ya cifraban en un 99% de las posibilidades de que fuera el terrorismo islámico el autor de los atentados del jueves. Y para nuestros compañeros, porque yo lo he vivido y les he visto como lo sufrían, ha sido muy duro ver cómo el director de este CNI, Jorge Descállar, ha dicho textualmente que el CNI cumple con su obligación con todo rigor y por tanto no es cierto y no tiene sentido lo que se ha firmado en la cadena SER. Bueno, afortunadamente tenemos unos servicios informativos con toda la credibilidad del mundo precisamente por días como este y con informaciones tan delicadas y tan trascendentes como esta. A las nueve y media accepción informativo. Antes de la ronda, Bernabéu ataca al Zaragoza. ¡Ojo, movilla, chuta, arriba, afuera! Ronda informativa, a las nueve y media. La ronda informativa de Carrosal Deportivo. Con el cupón de la once, de lunes a jueves el cupón diario, los viernes el cuponazo y los fines de semana el sorteo extraordinario. Hoy, sorteo extraordinario de primavera de la once. La ilusión se cumple. Abrima ronda, Madrid-Manalo. 28 minutos, segunda parte, ataca el Madrid, se defiende el Zaragoza. Real Madrid-1, Zaragoza-1. En segunda división terminaron Recreativo-2, Getafe-0. Algeciras-1, Alavés-2. Rayo Vallecano-0, Leganés-0. Levante-1, Tenerife-0. En el ejido, Pepe. 29 de la segunda mitad, merece más el Ciudad de Murcia que domina, pero no hay goles. Poli-Ejido-0, Ciudad de Murcia-0. En la Liga-CB, el Alicante ganó en Murcia. 7-6, 8-9. Abrimos ronda en Vitoria, Valencia y Lleida. En Vitoria, Olga. 1-50 para el final del partido. El Tau a punto de sentenciar. Tau, 7-1. Cajasán-Fernando, 6-2. En el pabellón de la Fuente de San Luis, hace ya varios minutos que el partido perdió la chispa. Gana el Pamesa de 12. Quedan 7 minutos, 35 segundos para el final. Pamesa-Valencia, 73. Fórum de Valladolid, 61. Derbi catalán en el Barris Nord de Lleida. El Casademón, que nunca ha ganado aquí en Lleida. 33 segundos para el final del primer cuarto. Cabrabo-Lleida, 24. Casademón, Girona, 22. Y en la Liga Nacional de Fútbol Sala ya tenemos los marcadores de la vigésimo tercera jornada. Sergio Perela. Los marcadores han sido los siguientes. Jugado hasta este mediodía. Marcís-Santa Coloma, 2. Miró Martorell, 4. Después de este partido, Marcelo ha anunciado que se marcha a Polaris World Cartagena por 3 años. Lungan-Fain-Carniser, 5. Caja Segovia, 3. Azcar-Lugo, 2. Buenal-Interviu, 5. Gervas-Puebo, Alilla, 1. Playas de Castellón, 4. MRA-Gutarra, Xota, 2. Polaris World Cartagena, 6. Y que estés a Guadalajara, 3. Móstoles, 6. Mañana Valencia, Vijusa, DKV, Seguro, Zaragoza. Y el Pozo, Lobelle de Santiago. La ronda informativa de Carrusel Deportivo. Con la suerte, con la once, cupón de la once, el que todos los días toca. Muy abierto el partido del Bernabéu y queda un cuarto de Orapanolo. Muy abierto, ahí peleaba Villa con Pavón. Dice el colegiado que no pasó nada a la bola, que va para Casillas. El Madrid, que desde luego va tumba abierta, lo que supone también Juan Hipoli, que está dejando espacio de atrás. Y lo estamos viendo, cada vez que tiene la pelota en Zaragoza, como la haga bien la contra, le está llegando con mucha claridad y teniendo casi uno de gol. También lo que pasa, Juan, que el Madrid tiene tanta dinamita que cuando arriesga tanto como arriesga, al final suele tener siempre recompensa. El problema de Zaragoza es no haber marcado ese segundo gol que ha podido y se la está jugando porque, efectivamente, el Madrid en cualquier golpe, pues puede... Pero no está fino el Madrid, ¿eh? Pero le veo con posibilidades al Zaragoza, ¿eh? Es decir, cualquiera de los dos puede ser el que se ve el gato al agua. No está fino, pero no hace falta estar fino para ganar, ¿eh? Ya, lo que pasa es que le falta... Mira, mira, espera, Guti, a la media vuelta. Nada, nada, nada. Nada, José Francisco, me metió en el suelo correcto, ¿no? Intentó tirar y le tapanaron el tiro desde el suelo. Galetti, se la pide sabio, se frena Galetti, abre finalmente. Para sabio, ahí está sabio que tiene el cuero, Drulic que quería tirar el desmarque como Villa. Se frena a los dos la bola que va para Mo Villa, pelota que toca Villa para Galetti. Galetti protege, aguanta el balón. Parece que ahora le quiere dar un poquito de pausa al partido al Zaragoza. Cuero para cuartel, ha salido Víctor Muñoz ahí precisamente a decir eso, ¿no? Prácticamente no se ha metido, sí, pero ahora está pidiendo un poco más de toque, un poco más de control de balón al Zaragoza. Porque, insisto, se dan con un canto de los llentes con un puntito. Cuidado a Villa que se quiere marchar. De el propio Raúl Bravo, aguanta Villa. Sigue con la pelota, gira sobre sí mismo, le metió la pierna cambiaso. Se va de Roberto Carlos, aguanta Villa como Pedro por su casa. Al final el colegiado dice que correcto y se llevó la pelota a Raúl Bravo. Como la final sea así, va a ser entretenidísima. No será, Paco. Hombre, hay que pedirle a los jueces de línea final que acierten un poquito más que hoy. Que hoy, que están fallando en un par de fuerzas de jugo ya. Con Ampi tan fraco, a Zidane que no era. Sí, y antes uno a Sabio, que tampoco era. Vaya juez, es lo que te voy a decir, vaya juez de línea. Y te lo digo sinceramente, creo que Puentes Leira es de los peores árbitros que hay en primera división. Sobre todo Manolo porque no ha tenido un solo problema a lo largo de todo el partido. Lo está haciendo fatal. Facilito y se complica además el solo. Sabio, aguanta la pelota. Sabio, cuidado que le mete la bola por dentro. Druli chuta el palo. Pues me parece a mí que está, Juan, señor, que no ganéis. Tengo la sensación, te lo digo de verdad. De que parcará el Madrid, ya verás. Sí, tengo la sensación. No se le puede perdonar tanto al Madrid. Lo del perdón, ¿no? Claro, es que date cuenta lo que están perdonando. Mano a mano, Galetti. Fíjate que ha tenido que salir Casillas casi al borde del área porque no estaba saliendo ningún defensa. Pero Aguti, cuartero, recupera para el Zaragoza. Pelota que va para Movilla. Se ha roto el partido, ¿eh? El Madrid que va arriba, la bola que la tiene Galetti. Galetti con Roberto Carlos. Saque de manda a favor del Zaragoza. Pero fíjate dónde está el balón y a quien no ves aparecer cuando el Zaragoza rompe el ataque del Real Madrid es ni a Cambiaso ni a Beccan. Es decir, no tienes a nadie ahí para frenar. Y yo le veo al Zaragoza con más posibilidades. Pero es que el que se tiene que dar es Cambiaso, Juan. El que se tiene que dar por delante de los centrales es Cambiaso y dejarle más libertad a Beccan. Te lo digo sinceramente, me atrevería a decir que me sorprendió al principio de temporada pero que ya estoy viendo al verdadero Beccan que yo había visto siempre. Un futbolista que pone unos golpes francos como nadie, que saca una falta y pone un efecto como nadie pero que como jugador... No, hombre. Es un buen jugador y nada más. No, no, al Madrid le da mucho aire, te lo digo yo. Sí, que da mucho aire porque corre, pelea y lucha. Que también hay que ver que lleva todos los partidos jugados, lleva todos los minutos. No es el futbolista que la gente pensaba que iba a desequilibrar. Vamos a ver, no hay que poner que está en Zidane, Ronaldo o Zigo. Más lujo ya no puede ser. O sea, él no iba a destacar. Y Roberto Carlos, que tú sabes que... Bueno, pero tú piensas, Paco, que cuando empezó la temporada con la calidad que tenía y como entró en el juego de la temporada, nos sorprendió todo. Por listo y porque equilibraba el centro del campo. Desde el principio pedimos Guti y él en el medio. Sí, pero lo que me refiero, tú acuérdate que Beckham le teníamos como un futbolista de cristal, que jugaba en la bandita, que no se mojaba. Pero vino aquí y a mí me sorprendió. Y porque vino con un punto de forma más que el resto de los compañeros. Queda todavía 12 minutos de partido y... ¡Venga, un burrito! ¡Un burrito rey, hombre! Por los compañeros de la cadena SER, que se están matando para sacar la información más auténtica y más pura. Sí, señor. Un burrito rey por ellos, porque trabajan todo el día para que usted esté informado y sepa lo que hay que saber. ¡Purrito rey! ¡Que da mucho juego! ¡Bocú de ye! ¡Guti, guti! ¡Piden penalti! Me parece que si le ha tocado ha sido fuera del terreno del juego. ¡Rebocio con Guti! ¡No, Guti no lo protesta! No hay penalti, no. Con lo cual se puede sacar una amonestación por hacer falta afuera, pero no se puede pitar. No hay falta de decisiones fuera, no hay. Eso yo no lo sabía. Y por cierto, en la última que ya de Guti que dijimos nada, nada, lo que protestó el fondo, más que penalti, era penalti por mano. Pero claro, le da la mano involuntariamente. Claro, estaba en el suelo apoyado, taponando el tiro, y la mano que tenía apoyándose en el suelo fue la que recibió el impacto, pero no era voluntaria. Y ahora no hay nada. Nada, nada, absolutamente. Se ha dejado caer Guti. Nada más, Guti no ha protestado, que es lo que yo te decía. Y la jugada era fuera del campo ya, con lo cual tampoco había nada. Roberto Carlos, cuelga la pelota arriba, Milito y Zidane, el balón que queda muerto, lo saca Pirri, pelota que va nuevamente para Michel, Michel jugando horizontal con cambiaso, cambiaso que quiere distribuir, a él le presionaba ahí, con toda la fuerza del mundo. Poncio, pelota nuevamente para Luis Figo, entre dos hombres, bien Figo, bien Figo. Se ha marchado el cuartero, bien Figo, al suelo falta. Se puede ser amarilla, ¿no? De baloncesto, perdonar, en Vitoria. Tau, Cajas a Fernando, Olga, el líder que ha hecho. Ha ganado el líder, 76-66, pero ojo, un aplauso a este Cajas a San Fernando. Venía con tres lesionados y además Carlos Cazorla también se ha lesionado el descanso. Por tanto, aplaudimos también al equipo de Gustavo Aranzana. El mejor del encuentro, con 24 puntos, Luis Escola, 9.100 en el Buesa Arena. Amarilla al final del Bernabéu. A Poncio, a Poncio, a Poncio Amarilla, se la marcó muy bien Figo, se marchó de cuartero, luego se fue de Poncio, y la falta que la va a sacar Beccan. Ahí está Beccan, que hoy está prácticamente ejecutando todos los balones parados del Real Madrid. Dice el colegiado que no se agarren más. Que no se agarren más. Va a Guti y a Cuartero, creo que eso, a Rebosio, pidiéndole que no se agarren, pero creo que va a ser imposible. Es Pirril el que está con Guti. Bueno, pues espérate un momento, que ahí va a poner la Beccan. Beccan, madre mía, 5-6 hombres del Madrid buscan remate. Están colocados como si fuera una tús en rugby. ¿Te dan cuenta que los jugadores del Zaragoza miran a los jugadores del Madrid? No miran al balón, le dan la espalda al balón, es curioso. Va a volver a poner la Beccan, la pone Beccan de rosca, que mal la puso al primer palo. Tocó Drulic, y la bola que va a buscar la Villa, se va fuera, saque de banda a favor del Real Madrid. Lo está pasando fatal pavón, Paco. Le estaba diciendo ahora a Raúl Bravo que aguantara un poco. Está tosiendo, está escupiendo constantemente. Lo está pasando fatal el chaval. Ahí está, cambia Sotapona, movilla, banda. Evitó el córner, José Francisco. Sí, 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 banda, claramente. El Madrid tiene prisa, eh. Tiene prisa, eh. Hombre, claro, es que sabe lo que se juega. Es que el Madrid no contaba en su vida con ceder aquí dos puntos. Cuida el balón, balón al segundo, palo, Zidane quiere rematar. La puso para hacia el otro, pide penalti, Zidane. Yo tengo que verlo, eh. Por empujón pide penalti. Tengo que verlo, eh. Han buscado los dos el balón. Cada uno pide una cosa. Los del Zaragoza venían fuera de juego de Zidane y Zidane penalti. No fuera de juego, no, porque no era por detrás. Y para mí penalti tampoco, porque... Lo que hace no es que lo remata limpiamente. Espera, 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 que no hay fuera de juego. Lo va a poner Roberto Carlos, la pone Roberto Carlos. Milito. Sacó de cabeza la pelota Milito. Se va a llevar el balón Figo. Mete la pierna, movilla. Cuidado la falta. Y además Amarilla ha cambiado, ¿no? Sí, claro. ¿Qué tal Milito en el Bernabéu, Juan? ¿Te está gustando? Sí, bueno, está manteniendo el tipo y yo creo que es un jugador muy cumplido. Sin ser excesivamente brillante, es muy cumplido. Como iréis viendo, muchos de los centros que ha hecho el Madrid, cuando ha llegado a una zona profunda, los ha sacado él. Bueno, solo quedan ocho minutos y esto sigue en bate uno. Oye, ¿quieres ver a tu perro el triple de sano, el triple de bonito y el triple de divertido? Dale, triple crown. El alimento con el que tu perro disfrutará el triple. De venta en clínicas veterinarias y tiendas especializadas. Triple crown. Exige el triple. Tu perro te lo va a agradecer. Dale, Manolo. Bueno, pues ahí vuelve a quedar la pelota dividida. Movilla la gana para Poncio. Poncio abrirá en banda derecha con Galetti. Pasa los minutos. Sigue Poncio con la pelota. Aguantará el Zaragoza el cuero. Va a intentar abrir hacia la otra banda. Sin problemas para Michel. Aunque David Pirri va a recuperar para el Zaragoza. David Pirri tirándole a Sabio. Qué bien anticipa a Michel. Cómo gana el balón para el Madrid. Toca para Zidane. Va a atravesar la divisoria. Cinevin Zidane. Se frena Zidane. Esto es dramático para el árbitro. Que pite sin ver. Ahí está la pelota que la tiene Roberto Carlos. Jugando para Figo. Qué bien. Figo se está marchando de cuartero. Se quita a Poncio. Nada. Se ha dejado. Se le ha visto a Figo lo que quería. Iba a buscar a Poncio porque tenía una cartulina amarilla. Cuando Figo cae recto. Cuando cae tan planito es que se deja. Aparte es que como tenía Poncio una amarilla. Yo creo que hasta la está buscando. A ver si le encontraba la segunda. Fuera el juego de Figo. De Guti. Y de Roberto. Figo sobre todo. Que es el que va por el balón. Si Figo se queda quieto. Roberto entra bien. Parece. Han ido a por ellas. ¿Cómo está Víctor? ¿Cómo está Queiroz? Bueno pues prácticamente no aparece Queiroz. Lo hace más el segundo entrenador Peseiro. Y es un auténtico espectáculo en el banquillo. No está fuera de juego. Otra vez. Milito tapaba el fuera de juego. Una cantidad. Eran tres del Madrid. De fuera de juego. Mal pitados hoy. Sí. Pero para los dos. Yo pensaba que el malo de los jueces de línea era el que está más cerca de mí. Pero el de allí es igual. Los dos. Ahí está Villa que vuelve a pelearla. Mete la pierna. Pavón. Saque de banda. A favor del Zaragoza. Pasando los minutos. Estamos en el 39 y medio. Va a meter, perdón a Manolo, a Núñez. Vamos a ver si es el cambio Núñez por Portillo. Pero va a meter a Núñez. Va a ser el tercer cambio en el Real Madrid. Bueno. ¿Va a hacer ya? No, no. Todavía no. Todavía no. En el minuto 90 más o menos. Aguantando la pelota. No está a punto de entrar. Pero todavía no. La pelota vuelve a jugar. Zinedine Zidane con el cuero. Zinedine Zidane levanta Guti. Tapón a Movilla. Movilla le ha dado a Juan mucho equilibrio a este equipo. Muchísimo. Muchísimo. Y además aceptar la responsabilidad de ser el conductor. Y no pasa nada. Y se han acostumbrado muy rápido a él. Ahí está. Es que yo creo que es al revés, Paco. Yo creo que él es el que se acostumbra a cualquiera. Él es un futbolista que en el equipo que le pongas... No, pero pone mucho sello él, Manolo. Pone mucha personalidad. Es un futbolista que transmite mucho criterio y transmite mucha... Pero luego es muy humilde también. Sí, sí, sí. Muy humilde. Y él no lleva galones de nada. Nada trabaja como el que más. Pero eso se contagia, ¿eh? Ahí está la pelota que la vuelve a jugar. El Madrid que va por todas. Está cansado también el Zaragoza. Es una realidad. Trabaja mucho en el partido. Pero Cuartero vuelve a recuperar. Pelota para Poncio. Cinco de Madrid para dos. Poncio entre línea. Metió para Drulic. Ojo, Drulic. Se quiere marchar. Se marcha. Cuidado a la pelota, Drulic. No están fuera de juego. Correcto. Villa. Villa la pone. Casilla. La intención era muy buena porque entraba sabio solo, pero... Pero lo ha hecho mal. Lo ha dado mal. Lo ha hecho mal. Pero es que hay cinco del Madrid que no bajan, ¿eh? Cinco, ¿eh? En el mejor de los casos. Sí, es lo que voy a decir. En el peor hay seis y siete. Ojo a la pelota que va. Nuevamente en banda izquierda. Portillo quería tocar para Bekan. Anticipa Rebosio. El cuero que va en banda para que sea Roberto Carlos. Que ahora se coloca prácticamente distribuidor. Deja para Guti. Guti para Roberto Carlos. Quiere meter entre línea a Roberto Carlos. ¿Va a meter a quién? A Cambiaso. Cambiaso jugando delantero. La bola rechazada para Zidane fuera de juego. Sí, totalmente. Esto está a punto de terminar. Quedan solo cuatro minutos. Nos permitís que os interrumpamos porque me parece que está hablando ya Rajoy, Javier. Sí, ha comenzado a hablar Rajoy. Desde Génova, Marta Gómez Montero. Al Partido Popular. Comparezco ante la opinión pública para informar de estos hechos gravemente antidemocráticos. Que no se habían producido nunca en la historia de nuestra democracia. Y que tienen por objeto influir y coaccionar la voluntad del electorado en el día de reflexión. Día en el que están prohibidas en toda democracia toda clase de manifestaciones para que el proceso electoral discurra limpiamente. Pido desde aquí y exijo a los convocantes de esta manifestación ilegal que cesen en su actitud y concluya este antidemocrático acto de presión sobre las elecciones de mañana. A lo largo del día de hoy, dirigentes de partidos políticos que prefiero no mencionar, han realizado manifestaciones públicas que sin duda han influido en esta convocatoria que está teniendo lugar. El Partido Popular ha denunciado estos hechos ante la Junta Electoral Central, que es la autoridad competente en garantizar la pureza del proceso electoral. Estamos esperando a que se tomen las medidas pertinentes que aseguren que el proceso electoral se va a celebrar en el día de mañana en libertad y sin coacciones. Asimismo, pido y lo hago con toda solemnidad a todos los ciudadanos que declinen su asistencia a todos los actos que se están convocando ante otras sedes del Partido Popular en diferentes lugares de España. Exijo de sus organizadores que suspendan de inmediato cualquier acto convocado para esta noche, que son una grave muestra de intolerancia. Y pido solemnemente al resto de los partidos políticos que desautoricen de manera expresa estas presiones intolerables que repiten el acoso a las sedes del Partido Popular en la campaña de las pasadas elecciones municipales y autonómicas y que en ambos casos están dirigidas a influir negativamente sobre las elecciones y esta manipulación no la vamos a consentir. Agradezco a los militantes y simpatizantes de mi partido las muestras de solidaridad que están llegando a esta sede. Y también pido a todos los dirigentes del Partido Popular que mantengan la serenidad democrática como hasta ahora y que demos una lección de convivencia. Muchas gracias a todos y solo dos cosas más. Felicitamos a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado por las detenciones que han efectuado y esperamos que conduzcan al rápido esclarecimiento de los atentados. Y mañana que todos los ciudadanos españoles acudan a las urnas a votar libremente y sin sentirse coaccionados como mejor respuesta frente al terrorismo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha dicho que las manifestaciones que se están produciendo en frente de la sede del Partido Popular aquí en Génova son ilegales. Ha hecho un llamamiento al resto de los partidos políticos para que desautoricen esta y todas las demás que se están produciendo en otras sedes del Partido Popular o que se van a producir las ha comparado con las que se produjeron en las elecciones municipales y autonómicas. No las vamos a consentir. Ha dicho, ha hecho un llamamiento a la serenidad de los dirigentes del Partido Popular. Ha felicitado a los cuerpos de seguridad del Estado y ha pedido a todos los ciudadanos españoles que acudan a votar libremente y sin coacciones en una declaración en la que le acompañaba a Rodrigo Rato y en la que Rodrigo Rato estaba sentado a unos metros suyos y en la que no ha admitido preguntas. Vale, gracias Marta. Dice además el Partido Popular que ha demandado lo que está ocurriendo frente a sus sedes ante la Junta Electoral Central. No olvidemos en todo caso, Paco, que Rajoy comparece precisamente hoy en jornada de reflexión y que hoy además el candidato del Partido Popular es entrevistado en dos diarios de tirada nacional. Hoy en tan solo diez minutos va a empezar en la ser, ya saben, una aprobación especial, muy especial. En esta jornada de reflexión en la que hemos sabido que la línea de investigación sobre la autoridad de los atentados ha cambiado radicalmente y que todo apunta al extremismo islámico después de la detención de tres marroquíes y dos indios, además de los interrogatorios a dos españoles de origen indio en Madrid. A todo esto sigue el empate a uno en el Bernabéu, así que en estos últimos diez minutos que nos quedamos vamos a buscar la prórroga. Hay descanso en segunda división en el Poli Ejido 0 Ciudad de Murcia 0 y estamos en el tiempo de descuento en el Bernabéu, Manolo. Estamos ya tres minutos, ha dicho Romero el árbitro, ¿no? Tres minutos, lo que va a añadir, bueno, lo que ya se está añadiendo en el Bernabéu. Y amarilla para Lainez por perder tiempo, estamos por tanto en el cuarenta y seis y medio, Paco queda un y medio, empate a uno entre el Madrid y el Zaragoza. Dale, dale. Bueno, pues la bola que la tiene Drulic, le falta a Villa ya un poquito de aire, ¿eh, Juan? Sí, bueno, ha hecho un esfuerzo. No digo que le falta aire porque no sé si has visto dos contras del Zaragoza que si hubiera tenido un poquito de aire hubiera sido mortal, ¿eh? Sí, le ha faltado más claridad, incluso en una de ellas... Y eso es aire, yo creo, ¿no? En vez de arriesgar, sí, sí, sí. Ahí está Villa peleando. Es que es un jugador que se entrega y por eso quizás hay que darle el mérito a los goles que marca, porque llega en unas condiciones, pues por ejemplo, que Ronaldo no llega. Es decir, no se esfuerza físicamente y llega fresco para decidir y Villa no. Villa se esfuerza por el equipo y cuando llega a veces, pues no con la claridad. Y ahora no vale este saque de falta porque lo ha hecho tres metros por delante, ¿no? Sí, además en un costado decía que estaba rando, en resumen, peligro. Cuarenta y siete son los minutos, ¿no, José Francisco? Sí, quedan cuarenta segundos. Ahí está la bola que la golpea Becan. Sale Lainez, se le escapa la pelota a Lainez. Dice el colegiado que ahí falta, ¿no? Eso es lo que ha señalado. Pero ¿dónde iba Lainez ahí? Jamás debe salir. Jamás ha saltado por encima de un compañero suyo. Hace bien poco, me parece que fue Bizarri, salió un balón así. Y acuérdate también, quiero recordar, aquí el Madrid ganó al Rayo Vallecano con un gol de Morientes en los últimos minutos. Claro, porque el portero regala la portería. Que salió y Manuel Echeverría a buscar ese balón igual, exactamente igual. Y Morientes nada más que hizo ahí, pum, la tocó suavecita y pum, gol. Pero además Lainez choca con rebosio. Claro, no choca con nadie. Además, es que yo no sé un portero cómo va con un balón frontal con siete centrales que tiene de cara. Además al borde del área, Manolo, al borde del área. Pero el borde de carrego se le empujaba a Raúl Brown. Eso sí. Ahí está Lainez, pues por mi reloj, José Francisco, esto se ha acabado, ¿no? Efectivamente, tres minutos pasan ya. Bueno, pues la bola que la tiene Drulic, el balón que va para Galetti. Galetti va a abrir para David Pirri en banda izquierda. David Pirri quiere meter el largo para Villa. Villa con Pavón, deja para Movilla. Espera que Movilla quiere más, que Movilla quiere más. Hace una mago, Movilla, se quiere meter en el área, se mete en el área, Movilla, chuta, tapón a Mitchell. El árbitro dice que siga el juego, José Francisco. Sí, y van 3-24. No ha mirado el crono todavía. Beckham quiere meter entre líneas, bola que va para Zidane, Milito. Uy, qué entrada de Zidane a Milito, ¿eh? Estaban del antes, ¿eh? De una jugada anterior. Primero sobre David Beckham, la falta del Zaragoza. Y tarjeta amarilla, Manolo, ayúdame. A Galetti. Para Galetti por la falta de David Beckham. O a cuartero, a cuartero. A Galetti, a Galetti, al siete, a Galetti. Está Milito en el suelo. Se reincorpora Milito. Y no sé cuánto va a permitir ya más el árbitro que se juegue, ¿no? 3-50 en estos momentos van. Bueno, pues el Zaragoza que tendrá que... Espera descontando lo del Ainez. Ahí está la pelota que va para quién. Para Rebosio, a la media vuelta Rebosio. Ahí se acabará. Mira su reloj. Sigue mirando, yo no sé si va a pitar. Se va a acabar ya. Se la habrá parado. No, no se la ha parado. Se la va a parado. Ahí está, está dejando jugar. La bola que la tiene en el balón que lo tiene Núñez. De pararse nada. Ahí está la pelota. Mira, mira, mira. Deja que ataque, deja que ataque. Que no, que no. Que va a dejar que ataque el Madrid hasta que no acabe. No pita. Figo chuta, cuelga la pelota y no pita, no pita. Ahí está la bola. Fuera de juego. Fuera de juego. Ahora, Pito. Cuando ya se despejó la pelota al Zaragoza, Pito. Final del partido. Empate a uno. Peligroso para el Madrid como mañana gana el Valencia Antonio Romero. Bueno, pues como no puede ser de otra manera en un día como el de hoy. Absoluta deportividad entre los jugadores en el terreno de juego. El abrazo entre Paco Pavón, absolutamente destrozado. Y David Villa. También el balón ahora que le da Roberto Carlos al colegiado. Se come milito a Puente Leira por la última acción con Zinedine Zidane. El aplauso de David Beckham, como suele ser habitual ya en los partidos del Santiago Bernabéu. A la grada, a los pocos aficionados que quedan ya en la grada del Bernabéu. Todos los jugadores ya a túnel de vestuario. Bueno, pues vamos a hacer un rápido resumen de este empate a uno que deja al Real Madrid líder con 61 puntos. Son siete más que el Valencia. Y ya veremos si mañana este empate ha sido muy malo. Porque si el Valencia gana se le pondría a tan solo cuatro puntos. O le ha resultado incluso algo beneficioso al Real Madrid. Hay un Celta-Valencia que está por jugar. Repito, 61 puntos Real Madrid con 54 el Valencia. Y por abajo el Zaragoza se pone con 33. Como tiene por ejemplo el Racing de Santander. Seis puntos por encima de la zona del descenso. Vamos a hacer el resumen empezando por los líderes, los mejores. Buscamos a los líderes de la liga en Carrusel Deportivo. Con un líder indiscutible en el sector de vehículos comerciales. Ford Transit. Líder por versatilidad. Potencia, robustez, fiabilidad. Trofeo, liderazgo, Ford Transit. Real Madrid 1, Zaragoza 1, Manolo. En el Madrid me quedo con Casillas. Y en el Zaragoza yo creo que ha sido el jefe de todo el equipo Movilla. Ya conoces Ford Transit. La furganeta líder en el sector de vehículos comerciales. Ahora Ford Transit amplía su gama. Ha llegado a la pequeña de la familia. El vehículo comercial ligero de Ford. Ford Transit Connect. Disponible tanto en van como en combi. Ford Transit. Misión cumplida. Los números del partido han sido cinco tiros a puerta del Madrid, seis del Zaragoza. Cinco tiros del Madrid fuera y cinco tiros fuera del Zaragoza. Treinta y seis llegadas a la área del Madrid por catorce del Zaragoza. Hicieron más o menos las mismas faltas. Quince en Madrid, una más el Zaragoza. Y en córner seis en Madrid por dos del Zaragoza. El árbitro. Vamos a ver qué tal ha estado la moviola de Puentes Leira. La moviola en Carrusel Deportivo. ¿A ti te gusta volver y revivir las jugadas? Y por eso nos vamos con la moviola a otra parte. Vuelve tú a tu estación de servicio Cepsa. Combustibles, lubricantes, butano. Cepsa. ¿Qué necesitas? ¿Qué le ponemos a Puentes Leira? Pues se equivocó él en algunas faltas. Y sobre todo le equivocaron en muchísimos fuera de juego sus auxiliares que se los marcaron erróneamente. No hubo tampoco en las áreas, afortunadamente, ninguna jugada decisiva. Pero estuvo al borde del suspenso. Bueno, porque eres tú. Yo le situaría ya dentro del suspenso más por las líneas que por él. Gracias José Francisco, un abrazo. Hasta luego. Las jugadas de moviola en Carrusel Deportivo. Con Cepsa. ¿Qué necesitas? Últimas reflexiones rápidamente desde Sevilla, Poliorenconi. Desde Zaragoza, Juan, señor. Esperad un segundito que vienen detrás de la cuña, que se me había olvidado. Una cosa es que pese la mitad y que sea más cómoda. Pero de ahí a usar la botella de butano Cepsa como almohada. Nueva botella de butano Cepsa. Pesa la mitad. Utiliza la misma instalación. Te la llevamos a casa. La podrás comprar en las estaciones de servicio Cepsa y en los puntos de venta autorizados. Ahora, contrátala gratis. Cámbiate ya. Nueva botella de butano Cepsa. Infórmate en el 902-416-416. Perdona, Poli. Ahora sí. Te digo que ha sido un partido para mí malo. Yo creo que el Madrid estaba pensando en el partido del miércoles sobre todo. Y yo creo que es un partido dado por las circunstancias. Jugar hoy era muy difícil, yo te lo he dicho. El Zaragoza es verdad que se jugaba más porque está en una situación complicada. Creo que el punto le viene un poquito mejor al Zaragoza que al Madrid. Pero bueno, el Madrid mañana se puede encontrar con la sorpresa de que tiene el Valencia y otra vez a cuatro puntos. Y a lo mejor le viene bien para petar otra vez y después el partido de la Copa del Rey de la final, pues que se ponga otra vez las pilas. Gracias, Poli. Hasta mañana. Un abrazo muy fuerte. Juan, señores de Zaragoza. Sí, yo creo que el que sale, aunque será otra historia la final de Copa, el que sale un poquito más reforzado es el Zaragoza. Y bueno, yo creo que solamente queda, no hemos visto un gran partido, hablamos de unas circunstancias muy difíciles y hay que agradecer el esfuerzo por parte de todos los jugadores de meter concentración a su profesión. Pero que en estos momentos tan difíciles era muy complicado. Y sí que es cierto que creo que ha estado un poquito más metido el Zaragoza por lo que se juega en la Liga que el Real Madrid, que yo creo que tenía un pelín más la mente puesta en la Copa. Gracias, Juan. Hasta la próxima. Un abrazo. Cerramos con los últimos mensajes. Jorge Evia, al 7600. Este partido nunca debió jugarse. Resume así un oyente el sentir de muchos. Gracias por provocar la aparición de la verdad y hacernos más libres. Son muchísimas las felicitaciones de los oyentes para los compañeros de los servicios informativos de la SER. Gallego dice, si la gente se expresa será por algo. El pueblo manda. Como dice el señor Rajoy, exijo que libre y democráticamente deje de manifestarse libremente al pueblo. Me parece una vergüenza lo que dice. Y dice también de Valladolid que le parece correcto lo que ha dicho Rajoy. El último mensaje es de solidaridad. Uruguay con los hermanos españoles contra esta barbarie terrorista. Esta es la recta final de un carrusel muy especial. Este carrusel del sábado que va a dar paso en tan solo dos minutos al especial informativo en la sintonía de la SER. Ha comenzado la jornada 28 en Primera División y hemos tratado de hacerlo lo mejor que hemos sabido. En Primera División hoy teníamos dos partidos. Le pido a los compañeros en Anueta, a Gaby Ramos, a Jorge Beristaña y a Antonio Ruiz que permanezcan atentos porque en cualquier momento podríamos volver allí. Y desde luego les mantendremos informados del resultado. Por lo menos descanso y final de estos encuentros. En Primera División se jugó un solo partido. Real Madrid 1, Zaragoza 1. Portillo adelantó al Madrid, Toledo empató para él, Zaragoza. En Segunda División, Recreativa de Huelva 2, Getafe 0. Algeciras 1, Alaves 2. Daya Vallecano 0, Leganés 0. Levante 1, Tenerife 0. Y en el descanso Poli Ejido 0, Ciudad de Murcia 0. Le pido a nuestro compañero C.B. Fernández que también permanezca atento a la escucha porque en cualquier momento podríamos informar del resultado final que nos queda en Segunda División. En baloncesto hoy teníamos cinco partidos. Dos terminaron, el Alicante ganó en Murcia. 7-6-8-9. Y el Tau le ganó a Caja San Fernando. 7-6-6-6. Y tenemos en juego dos encuentros en Valencia y en Lleida. En Valencia, Carlos. Hoy el partido en el pabellón de la Fuente de San Luis con la victoria cómoda del Pamesa-Valencia sobre el Fórum de Valladolid por 11 puntos de diferencia. Al final, Pamesa-Valencia 95, Fórum 84. En Lleida, dos arriba, los lirianos al descanso. Caprabo, Lleida 46, Girona 44. Le pido a Miguel en Lleida y más tarde a Javier Cabrera en Tenerife que permanezca también atentos porque a lo largo de este especial informativo algún hueco haremos para contarles la última hora del deporte. Gracias. Volvemos con más deportes en cualquier momento. Ahora, manda la información en la SER. Cadena SER. Servicios informativos. Son las nueve y media de la noche, las ocho y media en Canarias. Tiempo especial de información en la cadena SER. Cinco personas detenidas tras la masacre de Madrid. El ministro del Interior, Ángel Aceves, confirmaba pocos minutos después de las ocho de la tarde los datos que la cadena SER les viene avanzando durante toda la jornada. Cinco personas, tres de nacionalidad marroquí, dos de nacionalidad india. En este momento se suceden las ruedas de prensa de los dirigentes políticos tras los datos aportados por el ministro del Interior, Ángel Aceves, que confirman plenamente lo avanzado por la cadena SER. Vamos a recuperar en primer término esos datos que el ministro del Interior aportaba al filo de las ocho de la tarde en aterradillos. Sí, Aceves confirmaba lo que adelantaba la cadena SER. Tres ciudadanos marroquíes y dos ciudadanos de origen hindú, además de dos ciudadanos españoles de origen hindú, que han sido citados para declarar. El ministerio del Interior dice que han sido detenidos por la presunta venta y falsificación de la tarjeta de prepago que se encontraba en el móvil que apareció en una bolsa en la comisaría del Puente de Vallecas cuando un TEDAX la confundió con un objeto personal de una de las víctimas. El ministro no nos ha confirmado si estos detenidos tienen relación con los que cometieron el atentado en Casablanca. Dice Aceves que no nos adelantemos, que es muy pronto para saber cosas como si estos terroristas tienen que ver con los grupos islamistas marroquíes. Es pronto todavía para establecer esas vinculaciones. Alguno podría tener relación con grupos extremistas marroquíes, pero son todavía muy pronto para establecer la determinación precisa de ese grado y de esa vinculación. Yo creo que es bueno que ahora esperemos y tengamos prudencia. Conocidos estos datos aportados por el ministro del Interior, en este instante hay una rueda de prensa en la sede del Partido Socialista de Alfredo Pérez Robacaba. Nos quedamos con ese sonido directo. El comportamiento ejemplar de los ciudadanos no se haya visto acompañado de un comportamiento semejante por parte del Gobierno. Los ciudadanos españoles se merecen un Gobierno que no les mienta, un Gobierno que les diga siempre la verdad. El Partido Socialista conocía las líneas de trabajo de las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado. A pesar de ello, por sentido del Estado, por respeto a la memoria de las víctimas, hemos estado callados cuando desde el Gobierno se hacían descalificaciones y afirmaciones que no siempre se han correspondido con la verdad. Nunca, nunca utilizaremos el terrorismo en la confrontación política. Esta ha sido y será siempre nuestra actitud y nuestro comportamiento. Reiteramos, pues, nuestra convicción de que este abominable crimen no admite ninguna clase de juego político. Reiteramos, asimismo, nuestro compromiso de contribuir a mantener la serenidad, la unidad y la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas y en la tarea de las fuerzas y de los cuerpos de la seguridad del Estado. Reiteramos nuestra convicción de que este momento exige especialmente limpieza en el juego político. Y con la exigencia de conocer toda la verdad, reiteramos nuestro compromiso de convocar a las fuerzas políticas una vez que pasen las elecciones generales para reconstruir la unidad de todos los demócratas frente a los ataques terroristas. Queremos, finalmente, dirigirnos de forma especial a los ciudadanos para que mantengan la serenidad que han venido mostrando en estos últimos días. Hoy es el día de la reflexión. Mañana los españoles tenemos la ocasión, con nuestra participación en las elecciones generales, de homenajear a las víctimas y de reforzar una vez más nuestras convicciones comunes, la paz y la libertad. Los ciudadanos quieren conocer toda la verdad sobre los horribles sucesos acaecidos en Madrid en los últimos días. Y la verdad, toda la verdad se acabará sabiendo. Ese es nuestro compromiso con las víctimas. Me pongo a su disposición para todo lo que quiera. Le preguntaban por esa concentración que se está produciendo ante la sede de género. Y ustedes piensan, disculpen, mi español no es muy bien. Piense que el gobierno ha exprés, exprés, exprés. No, que le ha exprés de cacher el hecho de que es una voluntad del gobierno no decir la verdad sobre los autores del crimen. No decir la verdad porque si es Al-Qaeda es mejor para el gobierno, no es Al-Qaeda porque sabe que la cuestión de Irak es posible entrar en la discusión. Pero si piensas que es una voluntad del gobierno de no decir la verdad. ¿Entiendes? Sí, perfectamente. Sí, se entiende muy claro. El gobierno lo entiende perfectamente, la pregunta que usted ha hecho. Mire, yo no voy a entrar en las razones del gobierno. Ni siquiera voy a entrar en la declaración que hoy he leído del candidato a la presencia del gobierno del señor Rajoy que afirmaba un periódico nacional que tenía la convicción moral de que había sido ETA la autora de los atentados. No voy a entrar en esa discusión. Pero no podemos dejar de decir que el gobierno estos días ha dicho cosas que no se ajustaban a la realidad y que no estaban en consonancia con las investigaciones de las fuerzas y los cuerpos de la seguridad del Estado. Las razones las tendrá que explicar el gobierno. Es la respuesta que va a dar Alfredo Pérez Rubalcaba, la pregunta de este periodista francés. Si era simplemente decirles una cosa más, no me han preguntado. El secretario general del Partido Socialista llamó al ministro del Interior esta tarde cuando tuvimos conocimiento de que se estaban practicando algunas detenciones para solicitarle la oportuna información. Muchas gracias. Pues aquí termina, José Antonio, esa rueda de presencia. Sí, lo ha entendido bien. Fue el señor Zapatero el que llamó al ministro del Interior. Había mucho malestar en esta sede por las declaraciones que ha hecho el líder del PP. Mariano Rajoy acusaba dirigentes de partidos políticos de haber influido en la concentración que se estaba produciendo en estos momentos ante la sede del PP en Génova. Y aunque Rajoy no nombraba en concreto a ningún partido, el PSOE claramente se ha dado por aludido. Por lo tanto, Rubalcaba ha querido dirigirse a todos los ciudadanos, ha pedido que mantengan la serenidad. Y eso sí, ha dicho que los ciudadanos han tenido un comportamiento ejemplar, no como el que ha tenido este gobierno. Es lo fundamental de esa rueda de prensa que ha acabado de ofrecer Alfredo Pérez Rubalcaba en la sede del PSOE. Subrayamos entonces, Esther, una de las frases que ha dicho Rubalcaba, y es que el gobierno ha dicho cosas que no se ajustaban a la verdad. Sí, eso es lo que ha dicho. El gobierno lo sabe perfectamente, ha dicho cosas que no se ajustan a la verdad. Pero lo decía después de recalcar que aunque el PSOE sabe el transcurrir de las investigaciones que están llevando a cabo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por respeto a las víctimas y porque nunca han hecho utilización partidista del terrorismo, no van a decir nada. Ahora, el mensaje desde luego está claro. El gobierno ha dicho cosas que no se ajustan a la verdad. Respecto a las víctimas, recordemos que hay 200 muertos. Ese, sin duda, es el dato estremecedor de estas jornadas que estamos viviendo en nuestro país. Y que ayer movilizaron a más de 11 millones de personas en las calles de España en todas las capitales. Más de 2 millones de personas, según los datos policiales, en la manifestación de Madrid. Acaba de terminar esta rueda de prensa en la sede del PSOE. Enseguida nos acercaremos a la sede del Partido Popular, donde Mariano Rajoy también acaba de ofrecer una comparecencia informativa. En tanto, en la calle se produce una manifestación espontánea. Vamos antes a continuar con esos datos que ofrecía Ángel Aceves después de las 8 de la tarde. Esa es la primera vez que desde el gobierno se confirmaba un dato que la cadena se les viene avanzando durante toda la jornada. Hay personas detenidas, son 5 personas detenidas, más otras 2 que están siendo interrogadas. Ninguna de estas personas, en principio, tiene vinculación con ETA. Son 3 ciudadanos marroquíes, 2 hindúes o indios, perdón. ¿Qué datos más precisos ha aportado el ministro, Ana? Sí, nos habíamos quedado en que Aceves no sabe si estos 3 ciudadanos marroquíes y los 2 musulmanes de nacionalidad india detenidos tienen que ver con grupos islamistas marroquíes. Además, Aceves insiste en que de momento no se sabe si estos detenidos son los autores materiales del atentado y recalca en no descartar la opción de que ETA haya colaborado. En el aire quedan muchas cosas que Interior no confirma ni públicamente ni off the record. Por ejemplo, ¿de dónde viene la carga? ¿Qué contiene esa cinta en árabe encontrada en la furgoneta? ¿O desde cuándo Interior baraja la opción de Al-Qaeda como opción A y no B? Gracias, Ana de Rodillos. Vamos a acercarnos enseguida a algunas calles españolas en las que en estos momentos se suceden manifestaciones espontáneas convocadas por los ciudadanos. Pero antes sería bueno recapitular los datos sobre las investigaciones que les hemos ido aportando durante la jornada. Javier Álvarez, buenas noches. Buenas noches. Vamos a confirmar, a situar de nuevo, a resituar en la antena esa información que la cadena SER ponía en conocimiento de esos oyentes. Pues la policía, como habéis dicho, ha detenido a cinco sospechosos de los atentados del jueves. No hay duda que están vinculados con los movimientos islamistas y tampoco hay duda para los investigadores que están vinculados a la masacre cometida en Madrid. Según fuentes de la investigación que ha consultado esta redacción durante toda la tarde, no solo policiales sino judiciales y también de otras instancias de la seguridad del Estado, se trata de dos ciudadanos de nacionalidad india y tres ciudadanos marroquíes. Los dos indios, uno de ellos nacido en 1972 en la ciudad de Hosnalpur y el otro nacido en 1978 en la ciudad de Hanser. Los tres marroquíes, el primero nació en 1969, el segundo en 1972 en la ciudad de Tanger y el tercero en 1973 también en la ciudad de Tanger. Según nos han confirmado fuentes judiciales, los cinco detenidos se encuentran incomunicados y además se ha prorrogado su incomunicación, como permite la ley a las autoridades judiciales, durante 72 horas más. Por tanto, ahora están siendo interrogados por los servicios de la Policía Nacional y a la espera de obtener los datos suficientes como para pasárselos al juez de una forma ya elaborada y con cierto contenido. Además, se han ordenado, como parece evidente, registros en cada uno de los domicilios donde vivían estos individuos y también en los locales, si es que los tenían o frecuentaban en el entorno del barrio madrileño donde han sido detenidos, que es el barrio de Lavapiés, que debemos decir y recordar que es un barrio donde vive un gran número de población marroquí y también de población de la India. Según comentaba el ministro, es muy probable que la vinculación de estos ciudadanos sea con la logística de esta red islamista, es decir, la venta y falsificación de la tarjeta de prepago con la que se utilizó el teléfono, pero también la infraestructura, la cobertura, a lo mejor para la preparación del atentado, ofreciéndole locales y comunicaciones y también para el refugio de los terroristas que inmediatamente después de cometer el atentado huyeron, como ya hemos venido contando. Sin duda, la policía, después de estas detenciones, no duda que va a haber más, que van a ir en cadena. Hay algunos detenidos, algunas personas que están siendo interrogadas en Barcelona y uno de ellos podría tener una relación directísima con la compra o adquisición ilegal de los teléfonos móviles, no ya solo de las tarjetas, sino de los teléfonos móviles que sirvieron para detonar las bombas que estaban dentro de los trenes. Pues esta es la información que la cadena SER les ha aportado y que seguiremos complementando en el transcurso de la noche. Estamos improvisando para ustedes una edición informativa especial para trasladarles lo que está aconteciendo en un día muy singular y acaba de incorporarse a este estudio central de la cadena SER una voz muy conocida de todos ustedes. Buenas noches. ¿Qué tal, José Antonio? Muy buenas noches. Una noche muy especial. Desde luego muy especial. Yo, puesto que se agolpan ahora las noticias y las novedades y la gente se encuentra en una realidad distinta de la que nos habían ido dibujando a lo largo de las últimas horas, quisiera por encima de todo dejar claro que nada de lo que hoy digamos debe hacernos olvidar el gran drama. Nada, por importante que sea, debe hacernos olvidar que hay 200 muertos, decenas de heridos más que pueden engordar aún más esa cifra, la compasión, el sentimiento solidario, la cercanía humana a todas esas víctimas directas y a sus familiares, yo creo que debe ser nuestra divisa, debe ser nuestro primer mandamiento, ni por asomo nos podemos permitir hacer cualquier consideración que pudiera manchar el respeto y el cariño que esas víctimas exigen. Bueno, pues en los próximos minutos vamos a tratar de incorporar también a la sintonía de la cadena Sera, esta edición informativa especial, las voces de las personas que habitualmente nos acompañan en las tertulias, en Hoy por Hoy, en Hora 25, para analizar la evolución de los acontecimientos. Repito, hay cinco personas detenidas, tres de nacionalidad marroquí, dos de nacionalidad india. Sería bueno, antes de salir a la calle, Javier Álvarez, subrayar algunas de las cuestiones sobre los datos que hemos ido conociendo en esta jornada, procedentes del Centro Nacional de Inteligencia, que apuntaban ya en la línea de investigación que la cadena Sera subrayaba y que posiblemente se trataría de haber desmentido, en el sentido de que se apostaba claramente, a un 99%, creo recordar, por el hecho de que el origen de ese atentado terrorista, esa masacre en Madrid, no había que situarlo en el entorno de ETA, sino más bien en otros grupos terroristas de origen islamista, ¿no? Ha sido varias comprobaciones, varias fuentes a las que hemos consultado, por rigor periodístico, y sin duda el Centro Nacional de Inteligencia cree que los atentados del 11 son obra de terrorismo islámico. Las fuentes que hemos consultado nos han confirmado que los agentes del CNI han trabajado y trabajan ya al 99% de posibilidades con la hipótesis de que nos encontramos ante un atentado de corte radical islamista cometido por un grupo numeroso de entre unos 10 o 15 individuos que colocó las mochilas y huyó inmediatamente del lugar de los hechos. La hipótesis de que fuera ETA pierde fuerza, por tanto, sobre todo después de que se encontraran la furgoneta y la mochila bomba. Sin embargo, las fuentes consultadas del CNI no han determinado aún si se puede tratar de Al-Qaeda, porque esta organización, como saben muchos oyentes, cuenta con más de 100 organizaciones, digamos, células afines, que podrían estar detrás. Lo cierto es que se trabaja sobre delincuencia islámica y que si los que antes considerábamos antecedentes apuntaban a ETA, ahora estos antecedentes han quedado derrotados por los indicios que señalan a un 99% al terrorismo islámico. Los terroristas, según las fuentes de servicios de estos servicios de inteligencia, han estado en España el tiempo imprescindible dentro de un plan coordinado y muy diseñado, similar al 11 de septiembre. Entonces fueron recordar cuatro aviones a una hora muy temprana de la mañana y ahora también han sido cuatro trenes también cuando Madrid madrugaba. La investigación se dirige pues claramente hacia el islamismo radical, pero lógicamente desde el Centro Nacional de Inteligencia y desde las fuerzas de seguridad del Estado permanecen abiertas otras hipótesis, evidentemente también la del terrorismo de Tarra. Además del CNI, hemos consultado en fuentes de las fuerzas de seguridad del Estado, incluidas judiciales y fiscales, y la investigación se dirige en todos ellos claramente hacia los islamistas radicales. La hipótesis de ETA ha pasado para todos ellos a un segundo plano y cobra fuerza esta otra opción, fundamentalmente porque la mochila y el material encontrados no son los utilizados por ETA, porque el equipo necesario para cometer la acción no está hoy por hoy al alcance de la banda terrorista y aunque pueda parecer insólito, le dan credibilidad al comunicado de ETA. Todas las fuerzas de seguridad consultadas consideran que es cierto. El mundo a Berchale está tranquilo porque su brazo armado de ETA no está detrás del atentado. Esta es la frase textual que han utilizado los servicios de inteligencia español, corroborados por otros servicios de inteligencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, para determinar que ETA no es y que desde luego la obra parece clarísimamente diseñada desde el terrorismo islámico. Bueno, pues esta es la información que la cadena SEL ha venido apuntando durante toda la jornada que Javier Álvarez ha trasladado a la antena de la cadena SEL. Nosotros hemos mantenido estos datos porque evidentemente trabajamos con fuentes que pensamos son solventes. Nosotros trabajamos para ustedes, nos debemos a la verdad, trabajamos buscando la verdad. La cadena SEL no miente, nosotros nos podemos equivocar como cualquier ser humano, como cualquier medio de comunicación, como cualquier profesional, pero nuestro objetivo evidentemente es contarles lo que pasa y trasladarles según la solvencia de las fuentes con las que trabajamos los datos que llegan a nuestro poder. Bueno, pues a pesar de esta información que la cadena SEL situaba en antena esta mañana, a primera hora de la tarde nos llegaba un desmentido por parte del máximo responsable del Centro Nacional de Inteligencia. ¿Qué dice esa nota del Centro Nacional para la Motor Tajada? Pues dice que en relación con las informaciones basadas en supuestas fuentes de este centro que desde las 15 horas viene difundiendo la cadena SEL respecto a las actividades del Centro Nacional de Inteligencia en la investigación de los terribles atentados del pasado día 11 en Madrid quiere manifestar su extrañeza por la difusión de informaciones que no se corresponden con la realidad. El Centro Nacional de Inteligencia, sigue diciendo la nota, cumple sus funciones con todo rigor y en consecuencia no es cierto y no tiene sentido lo afirmado en la cadena SEL respecto a que este centro haya abandonado totalmente una línea de investigación en beneficio de otra u otras. La nota finaliza. Creo que es inaceptable que se juegue con el papel de los servicios de inteligencia cuya actividad está al servicio del Estado y de todos los españoles. Firmado Jorge Dezcayar, director del Centro Nacional de Inteligencia. 10 de la noche menos 12 minutos, 9 menos 12 minutos en Canarias, en una noche de transistores trepidante en la que los acontecimientos se suceden a una velocidad de vértigo desde que la cadena SEL les avanzase la noticia de la línea fundamental de investigación que luego el ministro del Interior, Ángel Aceves, confirmaba minutos después de las 8 de la tarde. Enseguida vamos a ver una ronda de corresponsales con las principales ciudades del mundo cuyos medios de comunicación han tomado como referencia los datos aportados por la cadena SEL y que, como digo, luego serían plenamente confirmados por el ministro del Interior. Vamos antes a situarnos en algunas de las calles de nuestro país en las que de forma espontánea se suceden manifestaciones de ciudadanos en algunos lugares especialmente significativos. Primer escenario, hacia el que nos acercamos, la calle Génova de Madrid, sede del Partido Popular de Madrid. Eva Aguado, buenas tardes. Bueno, soy Javier Torres. Bueno, Javier, buenas tardes. Buenas tardes, José Antonio. Mira, no se mueve ni un alma aquí en la calle Génova frente a la sede del PP. Hay entre 4.000 y 5.000 personas. Nadie parece querer irse en cuanto se ha sabido lo que decía Mariano Rajoy. Hoy la contestación ha sido inmediata. No nos vamos. Nos han convocado los asesinadores. Parece que hemos perdido la comunicación con esa unidad móvil frente a la sede del Partido Popular en la calle Génova. Es el mensaje de estas personas en la calle como respuesta a lo que decía Mariano Rajoy, el candidato del PP a la presidencia de gobierno y secretario general de este partido en la rueda de prensa que ofrecía a las 9 de la noche. Rueda de prensa seguida por Marta Gómez Montero. Marta Rajoy ha dicho que esta concentración era ilegítima. Efectivamente, la declaración sin preguntas que ha pronunciado Mariano Rajoy se resumen en dos ideas. La manifestación que se está desarrollando en la puerta de Génova 13 es un acto de presión ilegal. Está inducida, decía, por dirigentes de partidos políticos y la han denunciado ante la Junta Electoral Central. Atención para asegurar que las elecciones de mañana se celebren en libertad y sin coacción. Lo decía así. Produciendo en estos momentos una manifestación ilegal e ilegítima imputando además graves delitos al Partido Popular. Comparezco ante la opinión pública para informar de estos hechos gravemente antidemocráticos que no se habían producido nunca en la historia de nuestra democracia y que tienen por objeto influir y coaccionar la voluntad del electorado en el día de reflexión, día en el que están prohibidas en toda democracia toda clase de manifestaciones para que el proceso electoral discurra limpiamente. Pido desde aquí y exijo a los convocantes de esta manifestación ilegal que cesen en su actitud y concluya este antidemocrático acto de presión sobre las elecciones de mañana. A lo largo del día de hoy dirigentes de partidos políticos que prefiero no mencionar han realizado manifestaciones públicas que sin duda han influido en esta convocatoria que está teniendo lugar. El Partido Popular ha denunciado estos hechos ante la Junta Electoral Central que es la autoridad competente en garantizar la pureza del proceso electoral. Estamos esperando a que se tomen las medidas pertinentes que aseguren que el proceso electoral se va a celebrar en el día de mañana en libertad y sin coacciones. Rajoy se ha dirigido además a los partidos políticos para que desautoricen este acoso a dicho que ha comparado con el que sufrieron las sedes del Partido Popular antes de las pasadas elecciones municipales y autonómicas. No lo vamos a consentir decía antes de hacer dos últimas referencias una para felicitar a las fuerzas de seguridad del Estado sin hacer ninguna mención a la autoría y otra para llamar a todos los ciudadanos a que acuda mañana a votar cinco acciones. Una declaración en la que ha estado arropado por Rodrigo Rato y en la que no ha admitido preguntas. Pues es la declaración de Rajoy. Carlos, ¿qué te parece esta comparecencia del secretario Javier López? Pues en un principio me parece interesada no entiendo por qué tiene que salir el secretario general del Partido Popular porque tiene la doble condición es el candidato de un partido de manera que innecesaria. Los ciudadanos ayer fueron voluntariamente a participar de las manifestaciones porque era la expresión de su sentimiento ¿verdad? Hoy hay otros que tienen otro tipo de sentimiento y me parece igualmente respetable que lo expresen. Sí quisiera hacer un llamamiento a la calma es decir mañana tienen una capacidad de expresión que no se tiene cualquier día se tiene solo cada cuatro años cada cierto tiempo de manera que mañana tienen esa oportunidad de expresarse de manera mucho más eficiente de lo que lo puedan hacer hoy así que calma calma lo que no se puede ocultar es que haya cundido una democrática tristeza en muchos ciudadanos porque ayer nos preguntábamos ¿a qué viene la insistencia no sustentada por datos si por opiniones o por convicciones de que se está ¿por qué interesa tanto que se está? ¿por qué la ministra de Exteriores manda a las embajadas de nuestro país el mundo un comunicado en el que le dice que convenzan a las autoridades de sus respectivos países y a los medios de comunicación de que no hay duda de que se está lo envía a eso de las cinco de la tarde de antes de ayer cuando había dudas conocía ya las dudas claro porque además en todas las cosas a las diez y cuarto de la mañana se localiza por una persona que llama a la policía ese coche esa furgoneta en la que estaba en cuyo interior estaba pues la famosa cinta casete con la grabación que ha sido la pista aparentemente determinante para llegar a estas tensiones dato que el ministro no comenta en la rueda de prensa que ofrece a las dos de la tarde y que bueno pues luego parece que se quiere decir que el coche se localiza por la tarde sin embargo ya por la mañana a las dos menos cuarto se lo había llevado la policía según nos contaba ayer aquí en la cadena ser la persona que da aviso a la policía vamos a volver a las calles de nuestro país y teníamos esa comunicación frente a la sede del partido popular en la calle Génova hemos recuperado la línea porque allí continúan muchas personas concentradas en lo que Rajoy considera como una manifestación ilegítima Javier Torres bueno hay una cosa y muy importante me tengo que quitar los cascos porque si no oigo mal hay una cosa importante la convocatoria se ha hecho básicamente a través de mensajes a teléfonos móviles yo mismo he recibido más de una veintena de esos teléfonos móviles de conocidos de gente que espontáneamente iba pasando este mensaje porque al final del mensaje decía pásalo es decir es un movimiento espontáneo que se ha producido para esta convocatoria por cierto acabamos de recibir bastantes mensajes llamando también a hacer una cacerolada en toda España a las diez de la noche en estos momentos hay un poco de salón porque al parecer hay algún movimiento de los antidisturbios hablábamos hace una hora con uno de los responsables de la policía dice que se están moviendo me están diciendo ahora que se están moviendo me decía esta responsable de la policía que no podían disolver esto que era muy difícil disolver esto porque la gente a pesar de que está lanzando estas consignas no nos vamos nos han convocado los asesinados la voz del pueblo no es ilegal la gente está en una actitud muy pacífica no sé yo después de estar aquí desde las seis de la tarde no sé yo si un acto de la policía o una disolución por la fuerza de este acto que yo creo que es espontáneo desde luego no sé yo si va a tener puede tener consecuencias no sé algún enfrentamiento si me gustaría José Antonio Marcos hacer reiterar ese llamamiento a la calma verdad porque es lógico que ocurra un hecho así que se gritó ayer en Madrid al paso de las autoridades del presidente del gobierno del ministro del interior que estaba allí en la pancarta de inicio de la marcha ¿quién ha sido? le gritaban ¿quién ha sido? los ciudadanos querían saber cuando ocurre un hecho tan trágico como el ocurrido en Madrid todos queremos saber todos queremos saber cuando el ministro del interior compareció por primera vez y dijo que la masacre llevaba la firma de ETA y que dudar de esa versión era miserable le creímos era nuestro ministro del interior luego no tuvimos más remedio que empezar a ser un poco miserables es decir atender a las dudas no nos impulsan códigos distintos a nosotros los periodistas a los de afrontar la parte de verdad a la que logremos acercarnos como todos los ciudadanos confiamos en nuestras autoridades y en nuestro gobierno hasta que tengamos otros indicios ante los que no podemos mirar hacia otro lado y eso fue lo que hicimos nos insultaron nos han señalado con el dedo nos han vituperado por negarnos a convertirnos en soldados de una causa distinta a la de nuestra profesión igual da que el terrorismo sea de ETA o que sea de origen islámico para las víctimas tanto les da a los muertos la mano asesina que tenga un color o que tenga otro políticamente no es distinto políticamente no es distinto y a lo largo de la noche ayer nos preguntábamos nos hacíamos esta pregunta ¿por qué? ¿a quién le interesa tanto difundir la idea de que ha sido ETA y denostar los indicios que apuntan en otra dirección? esa pregunta hoy sigue siendo válida desde luego son las 10 de la noche menos 3 minutos hemos estado en la sede frente a la sede del Partido Popular en la calle Genova hay también manifestaciones ahora mismo por ejemplo en las calles de Barcelona frente a la sede también del Partido Popular Carlas Quílez buenas noches Barcelona Carlas Quílez buenas noches Barcelona Hola buenas noches estábamos subiendo por sí estábamos en Plaza Cataluña porque estamos en aquella manifestación y una concentración de personas de miles de personas que estaban ante delegación del gobierno y que ahora están subiendo hacia la sede del PP para encontrarse como decías donde está Carlos Quílez delante de la sede del PP que ya hay gente concentrada son estas miles de personas que junto con los ruidos de las cacerolas gritan también consignas entre las más oídas no a la manipulación y a Cebes dimisión manifestaciones similares se están diciendo también en otras ciudades de Cataluña nos dicen en Lleida por ejemplo por cierto que tanto el Partido Socialista de Cataluña como Iniciativa por Cataluña han pedido en un comunicado la dimisión del ministro del Interior Ángel Aceves el PSC pide además la comparecencia del presidente del gobierno José María Aznar como veis ahora sigue esta manifestación de miles de personas miles de personas que se han jugado de forma espontánea porque en principio esta manifestación había comenzado con 300 personas solamente es el sonido directo que nos llega desde las calles de Barcelona nos quedamos con ese sonido esa manifestación espontánea vamos a hacer una pequeñísima pausa para transmitir eso desde en directo el sorteo especial de primavera de la once y continuamos buenas noches esta noche se ha celebrado el sorteo extraordinario de primavera de la once y el premio especial de once millones de euros ha correspondido al número 31.400 3-1-4-0-0 la serie 90 0-9-0 obtiene un premio especial de once millones de euros enhorabuena a todos los premiados y al afortunado ganador de los once millones de euros del sorteo extraordinario de primavera de la once y recuerde que mañana tiene otra oportunidad porque mañana hay sorteo del super cupón fin de semana de la once buenas noches y buena suerte 10 en punto de la noche 9 y en punto en Canarias vamos a continuar en la cadena a ser este tiempo especial de información vamos a saludar en directo a Alfredo Pérez Rubalcaba miembro de la dirección del partido socialista acaba de comparecer en la rueda de prensa ante los medios informativos señor Pérez Rubalcaba buenas noches de la